el día de hoy en la casa de los famosos alesca ya no soporta estar con alana al punto de incluso salirse ya de la mesa cuando estaban comiendo todos porque mencionó que bueno ella podía terminar su postre tomando el sol y mientras tanto lo que fue gerardín también quiso tomar el sol y como puedes ver vemos a gerardín y alana juntas y bueno enseguida el siguiente camastro alesca sin embargo como puedes ver están alejadas además de esto lo que un carrito fue a gritar acerca de la eliminación del día de hoy que sería paulo y bueno la gente está esperando que realmente sea paulo ya que en todo se dan cuenta que el cuarto agua va a regresar maripilli va a regresar pero fuego va a tener una pérdida ya incluso lo que fue esta patricia estuvo orando y nos dimos cuenta como estaba diciendo que a maripilli le iba a llegar su propio karma por todas las cosas que está haciendo mal dentro de la casa y bueno como puedes ver ya ni siquiera de lado sino una aquí y las otras dos acá además de esto mencionó paulo que tiene esa esperanza de él si regresar más por el sinceramiento que se vivió ayer básicamente como maripilli se puso porque maripilli está nominada y de igual forma lo que fue cristina mencionó que gerardín no era muy congruente con lo que decía ya que por un lado dice no no confías en alesca no pero eso sí somos team tsunami los cinco a la final y mencionó cristina que simplemente eso del team tsunami es por interés y cristina lo ha dicho es que gerardín está ahí porque lupillo está ahí y solamente es un interés reflejado pero gerardín menciona que ella aún no se miren el zoom y cuando lo haga y llega a salir menciona que saldrá con la frente en alto porque básicamente no se manchó las manos bueno de ahí sería todo nos veremos en un próximo vídeo